El presente medio de comunicación hace presencia ante el llamado de miembros de la comunidad del barrio El Cisne a causa de las aguas que se desplazan desde el interior de un lugar donde guardan y así mismo también al parecer se dedican al lavado de carros. El señor Franco Azuario, en calidad de morador, se refiere a este problema, obviamente, y formula el llamado a las autoridades locales. En primer lugar, el paradero de los buses que entran y salen y se obstaculiza también mucho la vía, no es mucho transitable. En segundo lugar, el agua que lavan los vehículos y mire cómo, y también casi no nos ayuda la ciudadela, mire el montón de la basura que queda. Que ya no, ya no, ya no, ya no utilicen aquí para que laven los carros porque nos están destruyendo la calle. ¿Han recurrido la seguridad ambiental del Garbo Aquillas? No, porque no tenemos un diálogo con el presidente de la directiva. O sea, él prácticamente cree que no le interesa la ciudadela porque, o sea, yo también soy vocal de la directiva, pero el presidente no nos ha tomado en cuenta. Aquí casi no hay un diálogo entre vocales tampoco porque... O sea, la rigencia no está trabajando correctamente. No, no, no está trabajando mucho. Ese es otro problema. Claro. Eso ya depende del presidente de la ciudadela. ¿Cuál es el nombre del señor presidente? Este, el señor Roberto Landa. ¿El presidente Roberto Landa? No, Roberto Landa, sí. ¿De la ciudadela? El Cisne, vive al frente de la iglesia. Desde el barrio El Cisne, TV Oro Noticias.